Yo creo que es una tarea que no es menor y que hay que asumir con toda la seriedad. Hay que crear una comisión que ofrezca mucha credibilidad para reformar nuestra policía. No nos podemos dejar llevar a las cosas que han ocurrido en Estados Unidos. Ciudades enteras pidiendo que se acabe la policía. No, 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 no. Nosotros no podemos hacer eso. Ni riesgos. O sea, ¿y hacemos qué entonces? ¿No tenemos problemas de seguridad o qué? No, no, no. Esas ideas no pueden asentarse. Lo que tenemos es que reformar la policía para que se comporte haciendo respetar las leyes, corrigiendo los abusos, haciendo cumplir los protocolos, dando a tiempo las órdenes. Porque yo veo que hay mucho... No es como muy claro que eso se esté haciendo. No. 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 No.